Diálogo directo. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias, segunda emisión. ¿Cómo le parece o cuál opinión tiene usted respecto a este nuevo, digamoslo así, cronograma de vacunación que anuncian las autoridades que esperan completar hasta finales de este mes la fase 1 de vacunación? Gracias. 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 ¿Debería abarcar a más grupos poblacionales o está correcta que solo se incluyan a este número de personas? Bueno, en términos generales abarca mucha población, realmente está tomando en cuenta muchísima población. Desde mi punto de vista, los grupos y la forma en la que se ha priorizado no tiene mucha concordancia con lo que se hace a nivel internacional. Realmente hay que priorizar en este caso en el país, si es que van a llegar esa cantidad de vacunas, iniciar con las personas que tienen mayor probabilidad de tener una enfermedad grave o de contagiarse. En el caso, hablamos de toda la primera línea, pero ya iniciar con las personas sobre los 80 años, que no estén en un centro geriátrico, después avanzar con las edades y también conjuntamente con los otros grupos prioritarios. Pero se necesita, si es que hay esa cantidad de vacunas, obviamente priorizar también a las personas que pueden desarrollar una enfermedad grave, porque ese es el objetivo también de las vacunas, el prevenir una enfermedad grave. Ahora, el problema que tenemos en nuestro país es que no han llegado esa cantidad de vacunas y la forma en la que se está priorizando también ha llamado la atención. Por ejemplo, el hecho de que se haya vacunado fiscalía a nivel nacional, eso ha generado también un malestar, un sinsabor y que lamentablemente no están dentro de estos grupos prioritarios, pero fueron parte de una fase cero. Realmente la fase cero se debería transparentar, se debería aclarar y saber si es que efectivamente en la fase uno que ya está corriendo, se está vacunando estos grupos. Lamentablemente solo hay información del número de las personas que se han colocado a la primera dosis, no hay un número de cuántas personas se han colocado a las dos dosis, tampoco hay una georreferenciación, no sabemos quiénes son los que han recibido la vacuna. Todo eso, claro, genera dudas. También hay algo que me llama la atención y son las contraindicaciones que se han colocado en la página web que no tienen una evidencia científica. Espero que ojalá actualicen el documento, este plan de vacunación que dentro de este documento hablan de que lo van a actualizar. Ojalá sea así, porque se está dejando de lado a muchas personas. Hay muchas personas que cumplirían con estas contraindicaciones que estarían fuera de la fase uno. ¿Cuáles son esas contraindicaciones, doctora Gómez? Por ejemplo, las personas que pasaron por la infección, no hay una contraindicación, al menos por parte de la CDC o a nivel mundial. Se habla de que se puede esperar tres meses después de la infección, pero no es una contraindicación. Otra, la lactancia, por ejemplo, tampoco hay evidencia de que sea una contraindicación. También deberían estar dentro del grupo de las personas que se vacunan, sobre todo si están en primera línea, si están atendiendo pacientes COVID. Deberían ser vacunados, vacunadas, de las que se me vienen a la cabeza en este momento y que se debería revisar, ojalá tempranamente. También, por ejemplo, personas, que eso no consta, pero ojalá no haya problemas con las personas que se están vacunando ahora con influenza. Entonces, eso sí, un llamado de atención a quienes se están vacunando, que pueden vacunarse, no hay una contraindicación. Se puede esperar 15 días entre una u otra vacuna, pero no es una contraindicación para recibir la vacuna COVID. Entonces, ojalá mejor este plan de verdad aumente la evidencia y el respaldo científico para todas las contraindicaciones que se están tomando en cuenta. Doctora Gómez, según las declaraciones del nuevo ministro de Salud, desde el 15 de marzo próximo se va a habilitar una plataforma de registro de rango de edad. Y a este solo deberán acceder los adultos mayores de 65 años. Es decir, para este grupo poblacional, ¿la vacuna debe ser opcional? ¿No debe ser obligatoria tomando en cuenta que es un grupo de riesgo? Bueno, hay que tomar en cuenta que la vacunación a nivel mundial y en nuestro país también todavía es por uso de emergencia. Es decir, todavía no se ha completado todas las fases de investigación para poderla incluir dentro de un plano obligatorio de vacunación. Eso no existe a nivel mundial, tampoco dentro del país es obligatorio, realmente es opcional. Por lo que es muy importante, y ahí vuelvo a repetir lo que comentaba al inicio, el hecho de la confianza con la población, porque es un tema muy delicado y ahí tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los beneficios de la vacuna. La vacuna ha mostrado a nivel internacional que reduce la mortalidad en un 100%, es decir, que no han existido casos de mortalidad de personas que se han vacunado. Los casos que han existido se han estudiado y se han visto hasta el momento que no han sido a causa de la vacuna y algunas vacunas previenen una enfermedad grave más que otras. Es decir, por ejemplo, la de Pfizer en un 94%, la de Sinovac en un 78% según los estudios aprobados en Chile. Entonces, esa es la diferencia, pero evita la muerte. Entonces, hay que observar cuáles son las ventajas y desventajas de vacunarse y, definitivamente, las vacunas han mostrado que funcionan. Doctora Gómez, ¿se conoce con qué vacunas se va a realizar el cumplimiento de la fase número uno? ¿Toda esta fase va a ser con las vacunas Pfizer o hay alguna otra vacuna que esté contemplada en este plan de vacunación, si es que se conoce? ¿Quién es con la que se va a aplicar a este grupo poblacional? Bueno, hay que tomar en cuenta que en este momento ya se está aplicando la vacuna de Pfizer y la vacuna de Sinovac, que fue una donación del gobierno chileno, y que llegarán dos millones de vacunas Sinovac, que eso fue lo que comentó el ministro de Salud, y probablemente las vacunas de AstraZeneca. Es probable que con esas tres vacunas se desarrolle la fase uno, si es que llegan determinados tiempos que supuestamente van a llegar. Ahora, en estas últimas horas se han conocido decisiones de gobiernos europeos, sobre todo, de limitar el uso de la vacuna de AstraZeneca por problemas de coagulación que han presentado algunas de las personas que han recibido las dosis de esta farmacéutica. ¿Por qué se presentan estos problemas? ¿Qué evidencia hay de que esté directamente relacionado con el uso de esta vacuna? ¿Y cuáles serían los cuidados que, en nuestro caso, deberíamos tener si usamos las vacunas de AstraZeneca? En el caso de lo que se ha observado hasta ahora, los casos que han existido de coagulación incluso están dentro de la prevalencia de esta enfermedad en estos países. Es decir, que suelen aparecer estas enfermedades sin la vacuna, por lo que todavía se está estudiando. Todavía no se puede definir si efectivamente está relacionado o no con la vacunación que recibieron estas personas. Ahora, este lote que fue usado en los países europeos en donde existieron estos casos, también se usó ya en España. En España ya se utilizó todo el lote de vacunas, es decir, las mismas vacunas, producidas en el mismo momento, en el mismo tiempo, y que llegaron a España y ya se utilizaron. Y hasta el momento no se ha encontrado ningún caso. Entonces, todavía la evidencia están analizándola para que se defina y se llegue ya a una conclusión y se pueda comentar a todo el país. Es probable que a nosotros nos toque esperar a conocer cuáles son esos resultados para tomar una decisión. La meta que se ha planteado el gobierno es vacunar a 10 millones de personas hasta octubre de este año, de acuerdo a lo que habían dicho anteriormente las autoridades sanitarias, y así conseguir aproximadamente un 60% de inmunidad. Pero para lograrlo, según estimaciones matemáticas, se deberían vacunar diariamente a 45 mil personas. Estamos muy alejados de esta meta. ¿Usted cree que se va a lograr esta cifra de 10 millones de ecuatorianos vacunados hasta el mes de octubre? Hay que tomar en cuenta varios factores. Desde el primero, ¿cuál es la oferta de vacunas que hay en nivel internacional? Y sabemos que la producción se ha demorado, hay problemas, no han podido entregar a ciertos países. También, por ejemplo, la aparición de estos efectos secundarios que podrían estar asociados a la vacuna también retrasan la vacunación y, por lo tanto, todo esto podría también afectar al proceso de vacunación. Desde mi punto de vista, yo creo que el país, el gobierno, debería ser mucho más honesto, más transparente, no ofrecer cosas tan grandes como lo ha hecho durante toda la pandemia, que no se han cumplido. O sea, vuelvo a recordar, desde los dos millones de pruebas PCR, el millón de pruebas PCR, hasta el día de hoy no se ha informado ni siquiera un millón de pruebas PCR. No han llegado los dos millones de vacunas que iban a llegar a finales de enero. Yo creo que hay que mejorar la comunicación por parte del gobierno nacional para no generar esta expectativa que lamentablemente después genera desconfianza en la población. De darse, de que lleguen todas las vacunas, de que se aumente la capacidad de vacunación, de que se trabaje conjuntamente con las instituciones, las universidades se han mostrado abiertas también para apoyar el proceso de vacunación, se podría lograr. Chile ha mostrado que lo ha podido hacer, pero tienen una gran organización a nivel nacional, trabajan conjuntamente con las municipalidades, tienen una atención primaria muy fortalecida. En el caso de nuestro país no es así, lamentablemente. El gobierno no ha trabajado con la academia, tenemos una atención primaria muy debilitada, personas que están haciendo trabajo por varias personas. Entonces, tenemos también profesionales de la salud y todos quienes trabajan en la salud que están agotados, agotadas. Entonces, además, darles la presión de vacunar a tantas personas en tan poco tiempo también genera también más desgaste en los profesionales. Entonces, hay que mejorar. Ojalá el próximo gobierno tenga en cuenta vacunar a todas las personas que son necesarias, cerca del 75 por ciento, por una parte, aumentar esa capacidad de vacunación a nivel nacional, pero también otras acciones de salud pública para poder evitar casos y poder evitar muertes. Doctora Gómez, según las declaraciones del ministro de Salud, hasta el 30 de marzo se espera vacunar al 100 por ciento del personal sanitario de la red pública y de la red privada de salud. ¿Con la cantidad de dosis de vacunas que contamos desde el momento, usted cree que se pueda llegar a esta meta de vacunar absolutamente a todo el personal sanitario, esté o no esté en primera línea? Porque hay casos, por ejemplo, del Hospital Sagrados Corazones, ubicado en la autopista Manuel Córdoba Galarza, que dicen que ellos no han sido incluidos hasta ahora, no se les ha notificado, ni se les ha comentado si van o no a ser incluidos en estas fases de vacunación. ¿Usted cree que se puede completar el 100 por ciento del personal médico con las dosis que se conocen van a llegar? Si es que llegaran las dosis que se conocen, que son los dos millones, se podría. Pero si seguimos con esta cantidad de pocas dosis que llegan semana tras semana, sería muy difícil. Además que lamentablemente hay un porcentaje de vacunas que se están yendo hacia familiares y hacia personas que no son parte de la primera línea ni tampoco son parte de los profesionales de la salud. También hay que tomar en cuenta que no todos están en la red pública o en la red privada. También hay quienes trabajan en el sector particular, privado, y que también deberían estar incluidos en esta lista. Entonces hablamos de que quedan apenas 18 días, 18, 19 días. Si es que seguimos a este ritmo, es poco probable, pero sí, mejor el ritmo. Si llegan los dos millones de vacunas, se puede hacer. Otro tema que genera malestar en la ciudadanía son declaraciones del ministro Farfán en el sentido de que todos van a poder conocer qué persona se vacuna en la fase dos de este plan, pero no se va a conocer, le ha dicho bajo ningún modo, quiénes se vacunaron en la fase cero. ¿Cómo entender que sí sea accesible la información de los nombres de quienes se vacunan en la fase dos y no en la fase cero? ¿Cuál es el privilegio que tienen los que se vacunaron en la fase cero que no deben tener los de la fase dos o de la fase uno? Porque es más, él ha dicho que tampoco, no ha mencionado directamente la uno, solo ha dicho la dos. Es decir, no vamos a conocer ni la fase uno ni la fase cero, quienes se vacunaron. ¿Cómo entender esto, doctora Gómez? Bueno, lamentablemente se ve que es una continuación de la política del ministro anterior. Lamentablemente tampoco nos ha informado cuál es el estado epidemiológico a nivel nacional. No hemos visto ninguna curva hasta el día de hoy, por lo que desde mi punto de vista ha continuado con la política del exministro de salud, lamentablemente. No hay, desde mi punto de vista, ninguna razón o motivo para ocultar la lista de la fase cero y la fase uno. No se trata de una enfermedad, se trata de vacunación. Hemos visto fotografías de personas vacunándose, que las ha entregado el mismo ministerio de salud, con nombre y apellido. Realmente no tiene una coherencia. ¿Cuáles son las razones? Yo creo que ahí ojalá en algún momento respondan quienes han estado a cargo del manejo, lamentablemente, de este tipo de acciones, en donde se han perdido valiosas dosis que podían haber llegado a profesionales de la salud, a quienes trabajan directamente con pacientes. Y que podrían haber salvado la vida de muchas personas, seguramente. Para finalizar, doctora Gómez, ¿en qué estado está el país en cuanto a la crisis sanitaria, a esta enfermedad del COVID-19? Tomando en cuenta que Guayaquil tiene ya problemas, hay muchas personas que han asegurado que no encuentran una cama en cuidados intensivos, hay un incremento considerable en varias provincias, y Chincha sigue a la cabeza, Quito no se diga. ¿Estamos en la segunda ola, en la tercera ola? ¿En qué situación estamos? Bueno, lamentablemente en el caso de nuestro país no podemos hablar de olas, porque no hemos salido ni siquiera de la primera ola. Hemos continuado con una curva bastante crónica, hemos estado ya en varias ocasiones con cuidados intensivos del 100%, con listas de espera. Realmente ha sido un desgaste tan grande y una presión muy grande al sistema de salud, porque no se ha hecho prevención. Han faltan muchas acciones de prevención, de diagnóstico temprano, de aislamiento temprano, de toma de decisiones preventivas que no se han hecho. O sea, países de la región han disminuido movilidad, han aumentado restricciones. Desde el día de ayer Chile aumentó restricciones, a pesar de tener uno de los planes de vacunación más avanzados en el mundo. Continúa tomando medidas preventivas, porque está evitando que cuidados intensivos lleguen al 100%. En nuestro país no se ha hecho, desde el mes de mayo hasta el día de hoy, ninguna sola acción que pueda prevenir lamentablemente este efecto. ¿Por qué? Porque no solamente la gente está falleciendo por esta enfermedad, sino también por falta de atención para otras enfermedades que podrían salvarse de tener una cama de cuidados intensivos. Entonces, es una realidad que no se está analizando, que no la está analizando la autoridad sanitaria, y es como si no existiera. Y yo creo que ahí sí se debe mejorar, ojalá ya, porque no podemos seguir evadiendo esta realidad y también dejando que la gente sufra. O sea, la gente está sufriendo, la gente está falleciendo. Entonces, es algo que hay que prevenir y que se puede prevenir. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Andrea Gómez, epidemióloga, nos acompañó en nuestro segmento de entrevistas en Punto Noticias. Gracias, doctora Gómez. Muchas gracias, Licea, un gusto.